qué rollo mi raza, aquí andamos otra vez y vamos a pescar en unos lagos que están por aquí hasta salimos temprano del trabajo y nos venimos a tirar la caña un ratito a ver si a ver si cae algo vamos a pescar en unos lagos que hay aquí son dos lagos chiquitos vamos a ver si tenemos suerte, a ver si sacamos unos pescados, a ver si hacemos unas capturas por aquí se miremos por el agua, aquí está una allá donde se mira esa casita y allá de qué lado se mira la otra, allá hasta la otra casita, allá está otra vamos a ver si tenemos suerte y a ver si agarramos algo ahorita nos miramos ahorita aquí, aquí vemos una vamos a estacionar, aquí en este lagos aquí dicen todo lo que se tiene que hacer para la pesca y aquí vamos a sacar los sobres, están los sobres y las plumas para echarle aquí los datos que vienen vamos a llenar esto y echar lo que cobran ahí vean nomás que bonito está aquí, por allá a lo lejos, allá se miran unos venados acá de este lado y de aquel lado ganan unos unos búfalos, de aquel lado, de allá a lo lejos que nos dejen lleno esto y ahorita los vean entonces ya llenamos el sobre aquí venimos a los lagos vamos a parquemos allá de aquel lado hay mucha gente pescando mucha gente pescando, aquí nada más es de engancharlos y soltarlos para atrás otra vez, aquí no se los puede llevar uno son lagos artificiales, creo que no se, hay un montón de gente ahí pescando ahorita les muestro ahí qué tipo de pescados hay por acá arriba tienen un letrero, ese es un lagito, acá está el otro de este lado arriba este está más grande, aquí hay pescados más grandes en este de aquí ahí andan en la pesca ahora ahorita ya vamos a bajarnos aquí del carro vamos a acomodarnos y ahorita les grabo ya cuando ande allá por por aquel lado miren ya llegamos aquí al al lagito este vamos a pescar primero un rato en este grandecito, a ver a ver si sacamos a y si no nos cambiemos para allá aquí están y de todas las especies que hay a ver a ver vamos a ver vamos a ver si tenemos suerte sacar algo ahí esta es la cañita vamos a ver es una cañita chiquita de 5 pies vamos a ver si agarramos algo de aquí miren lo más que bonito está aquí miren lo más que bonito está aquí bueno vamos a empezar a ver si sacamos algo a ver si capturamos algo ahí se lo voy a estar ahí vamos a estar grabando las capturas miren mi gente lo que acabo de agachar un buen uso mirenlo a ver si no me reviento que le pelea muy fuerte y no alcanza mirenlo déjenmelo ya lo sacamos ya lo sacamos aquí está mirenlo 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 está grandísimo miren nada más esos colillones que tiene ahí miren y este fue el curricán que lo agarró miren nada más que chulada es mi primero que pesco aquí déjenmelo mirenlo aquí está que hermoso pescado miren nada más los dientones que tiene ahí si quieren una mordida bueno pues vamos vamos a soltarlo para no tenerlo tanto fuera del agua bueno thank you miren nada más que chulada animalón es el primer uso que he pescado aquí pero está bien pelean bien fuerte los gándigos aunque está muy chico pero pelean mucho pero vamos a seguir a ver que más sacamos bueno mi gente ya agarramos nuestro lucio así como vieron casi el tamaño que está ese de la foto ya 27 pulgadas vamos vamos ahora para este lado ya no quisieron picar y luego se llenó de pescadores estamos enredándonos todos vamos ahora voy a ir a este lado a ver si a ver si agarro unas luvinas o uno de esos aquí se hay bastantes también de este lado mucha crappie y este carpa y que más creo que el base ese que le digo lubina y las de pecho azul carpas de pecho azul las chiquitas están mucho aquí aquí está el güey nire con este con esta trochita con la que agarramos ese lucio en mi primer lucio no había pescado nunca había sacado uno de esos muchos pero pelean bien pelean bien bonito pelean bien bonito y a pesar de que no estaba tan grande pero como he mirado que otra gente ha sacado allí más grandísimos pues ando a tardar hasta unas dos horas yo pienso en sacarlo si yo me tardé un rato en sacarlo porque se arrimaba el orilla y bajaba y luego traigo línea esta línea esta línea es de que traigo en la caña es creo que es no sé si es de cuatro o de seis porque tengo dos cañas iguales pero esta creo que es la de la que es de de cuatro libros la la línea la línea y si antes no me lo reventó porque ya vieron los dientones que tiene y no más traigo línea normal aquí vamos por qué lado esta soltando el aire vamos a ver vamos a ver si vamos a ver si sacamos más ahorita ahí estamos con ustedes hasta una rana a lo mejor a ver si nos sacamos una rana vamos a ver si sacamos algo por acá qué bonito está aquí mira ahí anda el pescador brincando ahí vamos a levantarle ahí a ver si la manchamos a ver si brinco otra vez a ver si va a llamar brincando miren qué bonito estaba pescar aquí para los niños para los niños para los niños este pedazo de aquí no quise este pedazo y allá hay mucho esas carpitas chiquitas a veces hasta los miedos aquí la otra más honda para que los otros van a pescar los grandes aquí tenemos que ver el lugar de propiedad de puros animales chiquitos de puros animales chiquitos aquí venimos con esta también aquí vamos a ver si sacamos unas lubinas vamos a soltarlos utilizando este señuelo un pescadito de plástico aquí y a ver si sacamos un con las lubinas un montón de patos ahí atrás miren nada más que lubinota salió aquí y bueno adiós vámonos no sí buena raza ya estaba la y se quedó las y de este lado ocupamos vamos a aventarlo otra vez aquí en otro ratillo a ver si salen nueces ya vamos ya es todo por hoy ya sacamos nuestro rucio nuestras lovinonas allá ya con eso está bien ya fue muy buena pesca en un ratito vamos ya nos estamos viendo para toles me grabo todo video me voy a estar subiendo videos en las cascas que hacemos es una manfa bonita una perraza ya nos estamos mirando ahí espero en los videos de pesca con el compachivo nos vemos en el próximo video